Bueno pues muy pronto chicos y vamos a comentar un poco la última hora en el Barça vamos a hablar de Alfonso Davies y de Pablo Torrevenga ¡Vamos a ello! Vimos que decía, vamos a comentar estas noticias lo siento si el sonido es un poco malo, hay gente que se queja chicos, no estoy en mi casa, como comprenderéis la acústica sé que no es lo mejor, lo iré mejorando pero al final es una casa que vengo de vez en cuando entonces es normal que no se escuche tan bien aún así creo que se me entiende, ¿no? ¿Me entendéis? ¿Sabéis lo que estoy diciendo? Bueno, ya lo sé, igual no se escucha todo tan quizás tan perfecto, ¿no? pero bueno, es lo que hay Dicho esto, vamos a hablar de Alfonso Davies de una noticia del Sport ya sabéis que del Sport hay que cogerlo con pinzas con mucho cuidado pero he de decir que no es una información que me sorprenda no es algo que diga, ¡buah! qué raro, es muy descabellado no lo es, no es la primera vez no es la primera vez que el nombre de Davies se vincula con el Barça no es la primera vez incluso se dijo hace un año que hubo una reunión que Deko se había reunido con Davies es decir, el Barça está detrás de Davies desde hace bastante tiempo ¿qué sucede? que Davies termina contrato que termina contrato, si no me equivoco en 2025 por lo cual el Barça está atento dicen lo siguiente contactos ya primer contacto del Barça por Alfonso Davies Deko cree que es un fichaje necesario y ya sabe las condiciones del lateral del Bayern Deko ha cogido el teléfono ha hecho unas llamadas se ha puesto en contacto con Alfonso Davies con su agente y ya sabe cuáles son las condiciones ya sabe qué es lo que pide el lateral izquierdo ya sabe cuánto dice aún no ha firmado por el Madrid ni renovado con el Bayern y creen que puede haber opciones a ver el favorito para llevárselo según dicen casi todos los medios incluso desde Alemania ahora mismo sería el Real Madrid que el Madrid lo quiere que el Madrid lo quiere cerrar y que el Madrid bueno pues está detrás de él incluso este verano hubo ya muchísimos rumores pues creen que el Madrid es el favorito pero todavía no ha firmado no ha firmado ni ha renovado con el Bayern por lo cual el Barça hasta que esto no suceda evidentemente lo que tenemos que hacer es que si vemos una mínima opción irá por él ni más ni menos dicen es complicado es difícil porque lo que pide es bastante dice que desea una prima de fichaje a su firma en una cantidad que podría superar los 10 millones de euros o sea prima de fichaje solo un dinero por fichar por un club más de 10 millones de euros dicen que el Bayern no lo ha querido ni vender que el Bayern prefere que se vaya completamente libre a verlo vendido este verano algo que me sorprende bastante porque bueno es verdad que por ejemplo por muchos jugadores que ellos han vendido los han vendido más o menos baratos porque les quedaba un año pero yo considero que es mejor sacar 10 millones 20 millones 25 30 40 por un jugador que no sacar nada que Davis es verdad que es muy joven es muy joven todavía lo que pasa que hace muchísimos años que escuchamos de él pero es muy joven y yo entiendo que el Bayern esté intentándolo todo para renovarlo lo entiendo perfectamente pero apurar hasta el punto de que se puede ir completamente libre me parece un error una gestión muy mala y según están diciendo el jugador lo tiene muy claro no quiere renovar con el Bayern se quiere ir se quiere ir y salvo que lo vendan en enero en junio ya se puede ir completamente libre es más en enero ya podría firmar con cualquier club del mundo dicen ahora mismo que el jugador espera percibir una ficha de crack que se colocaría en la horquilla alta de los salarios del equipo a zubrarla superando los 10 millones netos por temporada es una operación de calibre pero dicen que Alfonso Davis es hoy por hoy uno de los mejores laterales del mundo y por su juventud puede resistir una década al máximo nivel a ver esto es verdad yo creo que no hay ninguna duda es uno de los mejores del mundo en su posición y además Davis con Flick fue una locura aquel Alfonso Davis que sí nos destrozó en el 2 a 8 era una barbaridad el mejor nivel de Davis lo vimos con Hansi Flick y a Hansi Flick le encanta la pregunta es ¿puede el Barça convencer a Davis a través de Flick? sabiendo que está Flick y que Flick va a ponerlo a jugar y que va a ser importantísimo esa es la gran pregunta ¿no? y otra pregunta que me hago ¿qué pasa con Alejandro Valde? porque a mí me encanta Valde me encanta y yo quiero que se quede entonces a mí al menos me gustaría verle toda esa temporada a ver qué tal lo hace a ver qué tal ataca qué tal defiende pero yo creo que sería un error el pensar que Alejandro Valde no podría continuar como he leído por ahí a mí me encanta Valde y yo espero que continúe es más los dos creo que pueden jugar juntos y al final que juegue el que mejor está pero no creo que la idea sea ahora mismo estar pensando en la venta de Alejandro Valde es un gran jugador con un potencial enorme con unas condiciones increíbles y si tenemos a los dos mucho mejor mucho mejor o sea no hay por qué elegir no hay por qué elegir que Davis me encanta me encanta Davis es muy bueno quien dude de esto a ver quien duda que es una barbaridad que seguramente sea el mejor lateral izquierdo del mundo nadie y estoy convencido que Davis con Hans y Flick sería una auténtica barbaridad porque ya lo hemos visto ahora bien yo el tema de Alejandro Valde mucho no lo vendería y que se ganen el puesto ni más ni menos porque al final es verdad que es muy bueno Davis pero lleva años con muchas lesiones lleva años que le está costando entrar yo creo que en caso de que venga tendrá que ganarse el puesto ni más ni menos porque quiero ver la temporada que hace Alejandro Valde imaginad que hace una temporada pero increíble ¿qué pasaría? que reitero ojalá podamos fichar a Davis pero para mí no tiene nada que ver con una futura venta de Alejandro Valde en todo caso se irían otros seguramente Héctor Ford es una de las opciones que se podría ir Gerard Martín que es verdad que Flick de momento confía en él pero a mí no me acaba de convencer mucho creo que hay muchas opciones antes de que se vaya él así que bueno a ver qué pasa por supuesto Davis me gusta pero tranquilidad una cosa es primeros contactos con él y otra que se pueda fichar queda muchísimo queda un año entero vamos a ver qué pasa es posible que cambie que renueve el Madrid también está ahí equipos de la Premier mucha tranquilidad no somos los favoritos para ficharlo pero vamos a estar ahí y vamos con la información de Pablo Torre que dice en el futuro de Pablo Torre en el Barça peligra el regreso de los lesionados en el centro del campo podría volverle otra vez a el banquillo club y jugador quedaron en analizar su caso en enero bueno en principio Flick ha contado con él Flick ha dicho que es un jugador de mucho talento de mucha calidad que le gusta que cuenta con él pero claro últimamente estaba jugando creo que lo que ha jugado Pablo Torre lo ha hecho muy bien lo digo de verdad a mí me gusta es un jugador que yo creo que tiene un talento una calidad increíble pero vuelve Dani Olmo vuelve Fermín vuelve muchos en su posición lo va a tener complicado esta es la realidad lo va a tener complicado una cosa es que Flick confíe en él y otra es que hay jugadores que están por encima de él porque se lo han ganado porque se lo han ganado aún así en enero dicen que se podría tomar una decisión o una venta o otra cesión a mí me daría pena me daría pena porque yo me gusta mucho como juega porque yo creo que con minutos y con cierta regularidad lo puede hacer muy bien pero también entendería que el jugador diga uff está Frenkie de Jong Marc Casado está Pedri está Gaby luego Olmo Fermín es que hay una barbaridad es que hay demasiados jugadores en esa posición es posible que no juegue apenas nada claro para no jugar nada a veces lo mejor es irte en fin a ver qué pasa pero futuro de Pablo Torre un poco en el aire con la recuperación de los lesionados en fin quiero saber vuestra opinión qué os parece lo de Alfonso Davis os lo creéis si no os gusta qué pasaría con Alejandro Valde y qué os parece lo de Pablo Torre todo en los comentarios os leo un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo